Programa de mujeres. Damos gracias a Dios por un día que nos permite estar otra vez aquí en las cámaras de Canal 58 para llevar la bendición a sus hogares. Les agradecemos porque sabemos que ustedes siempre están pendientes de este programa y les bendecimos en el nombre de Jesús. También les rogamos que se queden allí en sus asientos para poder ver y escuchar algo que es tan importante que cada día nosotros podemos aprender. Vamos a hablar del tema del trabajo que es una bendición y les rogamos que no se levanten, sino que estén acompañándonos para que juntos podamos disfrutar de las enseñanzas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias a Dios por las hermanas que nos acompañan. Ellas también tienen palabras para ustedes. Gracias hermana Lubina nuevamente. Honramos el nombre de Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente en este programa. Es una bendición. Consideramos un privilegio de parte de nuestro Dios el poder estar acá. Gracias a Él por este nuevo día que nos ha dado y porque hasta aquí ha sido su misericordia y su fidelidad con cada uno de nosotros. Damos gracias a todos nuestros televidentes que están muy pendientes de este programa. Sabemos que es de mucho provecho para todos y todas. Así como dijo nuestra hermana Lubina, vamos a estar hablando de un tema muy especial, ¿verdad? Y es el trabajo, es una bendición. Hermana. Sí. Gracias a Dios porque si no fuera por Él no estuviéramos en este lugar. Damos gracias porque Él nos ha dado un día más y a diario pues recibimos bendiciones. Y qué bueno cuando nosotros reconocemos que si no fuera por Él nada podemos hacer. Por eso bendecimos su nombre. También bendecimos a ustedes que están ahí pendientes de Canal 58 y para atentos a escuchar el programa, ¿verdad? Gracias a Dios por sus vidas y vamos a compartir juntos lo que Dios tiene preparado para cada uno de todos los que están pendientes. Gracias a Dios por sus vidas una vez más y quédense ahí atentos a escuchar y ver el programa. Qué bueno cuando hablamos, mencionamos pues el trabajo, el trabajo es una bendición. De eso vamos a hablar en este momento, reconociendo que cuando, que Dios nos ama y que Él nos envió a esta tierra con un propósito muy especial, pero nos mandó para que trabajáramos desde el principio. Dios ordenó a la primer pareja que íbamos a trabajar, a sudar para poder vivir en esta tierra que Él nos colocó. Por eso damos gracias a Dios hoy, porque reconocemos que el trabajo es una bendición. Y lo decimos así y a ustedes también les decimos que también tomen el trabajo como algo especial, porque cuando no hay trabajo estamos tristes y no podemos subsistir en las necesidades que tenemos. Así es que cuando nosotros hablamos de trabajo, creo que el trabajo es acción, es movimiento y es toda una actividad completa que el ser humano realiza o realizamos. Gracias a Dios por eso y el trabajo lo podemos hacer en diferentes formas. Bueno, hay diferentes clases de trabajos que podemos realizar y eso es lo que queremos hablar en este momento, acerca de algunos trabajos que nosotros siempre estamos haciendo, ¿verdad? Porque mientras tenemos vida, tenemos que trabajar, nos podemos mover, lo podemos realizar. Sí, y la palabra de Dios demanda que nosotros tenemos que, para vivir tenemos que trabajar y enseñar a otros también. Es algo que es de dar a otros también la enseñanza de la instrucción para que todos puedan aprender y continuar la vida, porque todo el ser humano tiene esa actividad que hacer en la vida. Así es que yo creo que cada persona tiene la respuesta, ¿verdad? Allí de lo que cada uno de ellos pueden hacer, ustedes pueden hacer en su casa, porque muchas veces, hermanas, las mujeres, exactamente así, las mujeres, hablando de las mujeres, decimos, no tenemos trabajo, no, si yo no trabajo. Y se minimiza o se descarta el gran trabajo que la mujer tiene en el hogar. Yo creo que comenzando por el hogar debemos hacer conciencia a nuestras hermanas, a todas las mujeres, que el trabajo realizado, la mujer en el hogar, es de un valor muy grande y también debe tener remuneración a precio. No debemos descartar o minimizar o no tomar en cuenta el trabajo que realiza la mujer en el hogar. Y, hermana Lubina, cuando usted mencionaba, ¿verdad?, de que muchas mujeres dicen, no, no, yo no trabajo, pero en realidad sí trabaja porque es toda actividad que ejercemos, ¿verdad? De una u otra manera. De una u otra manera, ¿verdad? Y el sentido de que en la casa siempre hay trabajo y trabajamos. Sí. Dicen, no trabajo porque no perciben un sueldo, ¿verdad?, en una empresa o en una institución educativa donde labore, ¿verdad?, solo porque no percibe un sueldo, entonces dice que no trabaja, pero sí trabajamos. Sí, así es. Desde que nos levantamos, ¿verdad?, estamos accionando ya en nuestros hogares, en nuestros quehaceres, ¿verdad?, pero sí ejercemos el trabajo. Así es. Y el trabajo podemos tomarlo, ¿verdad?, como una bendición de parte de nuestro Dios. Y el mismo Jesús nos enseñó sobre este deber, ¿verdad?, el deber de trabajar. En la Biblia nos habla, ¿verdad?, en Génesis, que Dios manda a trabajar duro al hombre, ¿verdad? ¿A través de qué? Vemos primeramente que Dios, Dios mandó a Adán, ¿verdad?, ¿a qué? Que cuidase. ¿De quién? Del huerto. Del huerto del Edén. Pero cuando pasa, ¿verdad?, la desobediencia, entonces Dios manda, ¿qué?, con sudor. O sea, no como un castigo, ¿verdad?, pero sí queremos explicar, ¿verdad?, aquí en esta parte, hermana Luina, porque hay muchas personas que castigan de una forma a sus hijos y dicen, por eso te voy a mandar a trabajar, y lo toman como un castigo, porque me desobedeciste, entonces vas a hacer este trabajo, y no es así, ¿verdad?, sino que debemos siempre enseñarles a trabajar. Bien, ahora bien, en el asunto de Adán, Dios lo manda, ¿verdad?, que cuide, que cuidase, ¿verdad?, del huerto del Edén, que lo mantuviera, ¿verdad?, muy bonito, muy agradable, ¿verdad?, ante él y ante su familia. Pero, ¿qué sucede, verdad?, Adán desobedece. Entonces, cuando Dios le dice, con sudor, ¿verdad?, labrarás la tierra, y a la mujer, con dolor, darás a luz a tus hijos. Bien, el trabajo, Dios lo estableció, ¿verdad?, nos enseñó que teníamos que trabajar, pero lo castiga de esa manera, de que debemos de trabajar arduamente. Pero, ¿con qué?, con mucho agrado, como si el Señor fuera nuestro jefe en ese momento, ¿verdad? En muchas empresas, ¿verdad?, hay personas que cuando no está el jefe, pues no trabajan. O sea, solo hacen ahí, de que están trabajando y que ya. Pero cuando llegan, o está el jefe ahí y trabajan, pero cuando no está, entonces no trabajan. Entonces debemos de hacerlo con honradez, con alegría, como si el Señor fuese nuestro jefe en ese momento, ¿verdad? Como hijos de Dios, entonces nosotros, ¿qué?, nos debemos de identificar en diferentes instituciones, ¿verdad?, si queremos ser ejemplo, ¿verdad?, hacer las cosas con eficiencia, con alegría, con honradez, porque somos verdaderos hijos de Dios y estamos enseñando a otras personas a ejercer bien el trabajo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Dios nos manda a trabajar duro. En Génesis 2.15, si pueden acompañarnos, en Génesis 2.15 nos habla, ¿verdad?, de lo que Dios mandó a Adán. Ya hemos estado nosotros explicándolo acá, ¿verdad?, pero quiero que ustedes compartan con nosotros, ¿verdad? En Génesis 2.15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, ¿dónde?, lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Entonces vemos que el mismo Señor, pues nos enseñó sobre este deber de trabajar, ¿verdad?, a todos, a todos sus seguidores, a todos los que quieren seguir a Jesús, ¿verdad?, Él les enseñó a trabajar. Entonces esto mandó Dios, ¿verdad?, a Adán. Fue lo primero que le encargó, ¿verdad?, no le dijo que estuviera sentado, viendo que del cielo le iba a mandar todo, porque sí, Él es nuestro proveedor, dice la Biblia, ¿verdad?, pero no debemos de estar esperando, ¿verdad?, siempre tenemos que accionar, ¿y por qué Dios hizo difícil para el hombre sobrevivir?, ¿cree usted?, ¿por qué, hermana Vilma?, ¿por qué lo hizo tan difícil en ese momento? Por su desobediencia, por la desobediencia de ellos, como que les dijo, bueno, se los había dado facilito, muy fácil, muy fácil que lo disfrutaran, tranquilamente, pero como desobedecieron, entonces les puso el trabajo para que lo ejercieran y que fuera, que lo hicieran con sudor de su frente, eso indica que iban a sufrir, que iban a sacrificarse duramente, ¿verdad?, y fue allí donde Él, pues, los puso a trabajar y ahí viene desde la creación también, porque el mismo Dios, hermana, quiero leer este pasaje bíblico que también se encuentra en Génesis 1.31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y es aquí, que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana y el día sexto, Dios trabajó seis días y el séptimo día descansó, y dice el Génesis 1.2, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hizo, todo lo que hizo, ¿verdad?, y acabó Dios la obra en el día séptimo, la obra que hizo y reposó el día séptimo, de toda la obra que hizo, Él trabajó, me imagino, hermanas, que Él trabajó duro para hacer todo eso, imagínense, yo me pongo a pensar, hizo los cielos y la tierra, la gran inmensidad, los bares, tantas cosas, ¿verdad?, y qué trabajo tan grande tuvo, pero como Él era poderoso, Él es poderoso, no se le dificultó, entonces reconocemos que Él trabajó desde entonces, ¿verdad?, en la creación, y eso debemos de tomar en cuenta nosotros, ¿verdad?, lo que Dios nos muestra en la creación, de la creación del universo, que nosotros debemos de ser, pues, imitadores y cuidadosos de lo que Él hizo, de lo que Él hizo, ¿verdad?, porque Él hizo esa gran obra, y nosotros, pues, hoy día, pues, nosotros hacemos, hacemos, pues, quizás lo que podemos hacer, no hacemos las grandes obras, pero trabajamos de una u otra manera, como dijeron antes, hermanas, y el trabajo, pues, es digno para cada uno de nosotros, ¿verdad?, y qué bueno cuando lo hacemos con honradez, como decía la hermana Chayo, que a veces los trabajos de oficina, de los puestos del Estado, de repente, cuando está el jefe ahí, dice, están ahí apurados haciendo el trabajo, pero cuando no están, están ahí, entonces, aprovechan, no hay honradez, y eso sucede, ¿verdad?, en muchas instituciones, en muchas instituciones, pero nosotros como cristianos, hermanas, tenemos, en todo tenemos que ser honrados, y demostrar, y ser ejemplo, para nuestros hijos, y para la humanidad, que hagamos las cosas con honradez, y con la verdad, y qué bueno, ¿verdad?, cuando reconocemos que hacemos el trabajo en nuestro hogar, que no tenemos un trabajo público, pero ese trabajo ahí lo desempeñamos, y de repente no se mira, pero es un trabajo que nunca se termina, hermanas, todo el tiempo hay ese trabajo, pero ahí está, y nosotros somos comprometidas, estamos comprometidas a hacer ese trabajo, esa tarea ahí en la casa, y gracias a Dios, ¿verdad?, porque de una u otra manera, pues, hay trabajo, y del trabajo de una u otra manera dependemos, porque hay, por ejemplo, ya los que devengan un sueldo, en el caso de nosotras, estamos, hermano Luis, estamos retiradas, en un tiempo trabajamos, ¿verdad?, y gracias a Dios, siguen trabajando, y, como dijimos antes, ¿verdad?, que el trabajo, el trabajo, pues, se ejerce de diferentes maneras, de diferentes formas, y que bonito cuando trabajamos para el Señor, ¿verdad?, que bueno, ¿verdad?, es una bendición de Dios cuando nosotros trabajamos con ese deseo, con ese amor para el Señor, y hay muchas formas para hacerlo, por ejemplo, hermanas, vaya, ahorita hay unas hermanas que se han proyectado hacer actividades para colaborar con el canal, que bueno, en algunas ocasiones, nosotras también, hemos estado disponibles para hacer ese tipo de trabajo, de repente, para colaborar en ayudar a alguna hermana por algo que le está pasando, y hacemos una actividad, hacemos ese trabajo, y lo hacemos con todo el deseo, y con amor, y que bueno, ¿verdad?, cuando lo hacemos así, y que ojalá que todos, ¿verdad?, seamos así, Amén. Bien, entonces, cuando decimos que porque hizo difícil para el hombre, ¿verdad?, Dios sobrevivir, fue por el mismo pecado, ¿verdad?, por la misma desobediencia de él, porque obedeció a su, a su mujer, ¿verdad?, a Eva, ¿verdad?, pero aquí dice que tiene que trabajar duro para sobrevivir, para sobrevivir, y otro aspecto sería, ¿verdad?, que tiene que depender de Dios para sus necesidades, por eso Dios lo hizo difícil también, ¿verdad?, porque si todo fuese fácil, entonces no dependiéramos de Dios, y todo, todo bien, ¿verdad?, aquí yo puedo hacerlo, con mi esfuerzo puedo lograrlo, pero sabemos que sin la fuerza que Dios nos da, ¿verdad?, y la salud, no podemos ejercer ningún tipo de trabajo, tenemos que reconocer que dependemos totalmente de Él, para ejercer dicha actividad, ¿verdad?, así es, en la Biblia, en segunda de Tesalonicenses, podemos compartir, ¿verdad?, que el Señor, por medio del apóstol Pablo, insiste en que nosotros debemos de trabajar, pero sabiamente, ¿verdad?, no, no, vamos a compartirlo, hermanas, en segunda de Tesalonicenses, del 3, 6 al 13, el deber de trabajar, este pasaje nos habla sobre el deber de trabajar, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, entonces, ¿qué significa este pasaje?, que nosotros no debemos de fijarnos en aquellas personas, ¿verdad?, que desordenadamente ejercen trabajo, porque hoy, vemos, hoy en día, que le llaman trabajo hasta robar, la gente dice que eso es un trabajo, robar, y eso no es trabajo, es deshonroso, es pecado, es deshonroso, es pecado delante de Dios, ¿verdad?, porque Él nos manda que nosotros trabajemos arduamente para que no ganemos nuestro pan diario, pero dice aquí que nosotros no debemos de fijarnos en ese tipo de personas, ¿verdad?, que andan desordenadamente, o sea, que ganan su salario fácilmente, sin merecerlo, pues, que no son dignos de merecer ese sueldo que reciben, porque vosotros mismos sabéis que de la manera que debéis imitarnos, pues, nosotros no anduvimos desordenadamente, les dice el apóstol Pablo, ellos anduvieron ordenadamente y siendo ejemplo a todos los hermanos, ni comimos de balde el pan de nadie, dice, o sea, cuando habla de no comimos el pan de balde, se refiere a que se sacrificaron, ¿verdad?, se ganaron su pan dignamente, sino que trabajamos, dice, con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de nosotros, ¿verdad?, para no ser estorbo a nadie y decir, este hermano, ojo lo anda, ojo lo quiere medio predicar aquí que ya le demos de comer, no es así, ¿verdad?, ellos fueron ejemplos, ¿verdad?, la palabra de Dios nos manda que si trabajamos, pues, cada obrero es digno de su salario, la misma Biblia lo dice, ¿pero qué?, tiene que trabajar, el 9 dice, no porque no tuviésemos derechos, sino para darnos a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitées, o sea, que ellos estaban dando ese ejemplo para que todos los seguidores que estaban, ¿verdad?, en ese tiempo siguiendo a Jesús y al apóstol Pablo a través de sus enseñanzas fueran ejemplos, ¿verdad?, de que debemos de ser hijos de Dios, pero que a la vez tenemos que trabajar, el hecho de que trabajemos en la obra del Señor no quiere decir que no vamos a hacer nada, que vamos a depender totalmente de Dios, no, Él nos manda que trabajemos, el 11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino que entrometiéndose en lo ajeno, imagínense lo que dice este pasaje, porque oímos de algunos, y nosotros no es que oímos, sino que a diario, a diario lo vemos, lo vemos, gente desordenada, que no quieren trabajar, ya solo se ponen en las aceras así, y buenitos a pedir, entonces no, a trabajar, Dios nos ha dado sabiduría a todos para que de una u otra forma podamos ejercer esta actividad y exponerla en acción, pues no estar esperanzados al corazón bueno, porque hay muchas personas buenas, verdad, y son bondadosas y dan, dan de comer al necesitado, pero no, la misma Biblia dice, verdad, que la mano negligente empobrecerá, en proverbios nos habla, pues más la mano diligente, enriquecerá, pues sí, porque tenemos que ser diligentes, dice la palabra de Dios, no negligentes, bien, el 12 dice, a los tales mandamos a exhortar por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros hermanos, no os canséis de hacer el bien, la misma Biblia nos dice, que nosotros tenemos que ser ejemplos y a diario hacer el bien, no ser mal ejemplo hacia otras personas, porque, no vean, somos hijos de Dios y no hacemos el mal, no estamos ejerciendo bien nuestro trabajo en dicha empresa o institución donde laboremos, entonces, ¿cómo nos van a determinar estas personas? Como negligentes, puros son cristianos, dicen, y no quieren ejercer bien su trabajo, ¿verdad? Ya están viendo el reloj, ¿a qué hora me voy? Son las cuatro, no, ya es mi hora de salida, yo una hora extra no la hago, no, tenemos que hacerlo como para el Señor, dice la Biblia, ¿verdad? Tenemos que trabajarlo con eficiencia, para Dios. Muchos no te piden de los trabajos. Sí, vemos que eso pasa, ¿verdad? Hay muchas consecuencias de no hacer bien nuestra labor, pero cuando nosotros hacemos bien las cosas, ¿verdad? Como para Dios, pues tenemos muchas recompensas, tanto de parte de nuestro Señor, como las autoridades mismas, ¿verdad? nos mandan notitas de donde nos dice que felicitándonos, ¿verdad, hermanas? Porque cumplimos, ¿verdad? Con nuestro trabajo, lo hacemos eficientemente y nos motivan a seguirlo haciendo, entonces que alegre nos sentimos, pero que nos manden una nota donde nos digan todas las fallas y que tenemos que mejorar en esta allá, que triste, ¿verdad? Entonces no tenemos que ser, ¿verdad? Vergüenza para otros, sino que ejemplo. Y el que trabaja honradamente bendecido de Dios, pero imagínese uno que hace mal su trabajo, como Dios le va a ayudar, le va mal, entonces eso debemos de reconocer y hacer todo como para el Señor. Sí, pues como el trabajo que realizamos, ¿verdad? Es en diferentes áreas, como decíamos, y también Dios nos dio el ejemplo, los versículos que leyó la hermana Vilma, ahí de la obra que Dios realizó hasta terminar al sexto día y que el séptimo día reposó. Y cuando leemos ese pasaje, bueno, nosotros nos preguntamos qué poder tan grande, qué mano divina que se pudo realizar tanto, todo lo hizo en seis días. Entonces eso nos da el ejemplo de cómo nosotros debemos de entregarnos al trabajo con deseo, con amor y con honestidad, como estaban diciendo ustedes, y con ese dinamismo para realizar el trabajo que Dios nos ha dado, sea cual sea el trabajo, solamente que tenemos que ser honestos, trabajos dignos, trabajos que le agraden a Dios, que no nos deshonren, ni que también enseñemos a otros a hacer las cosas que no convienen, debemos de hacer el trabajo que dignifica la vida, que dignifica la persona, y realizando el trabajo como Dios nos ha enseñado, dice que también tenemos derecho al reposo, al reposo, porque el cuerpo necesita descanso, muchas veces hay personas que por querer ganar más dinero, su cuerpo lo sacrifican demasiado y no descansan, y ningún día, ninguna hora de descanso, entonces, esas son consecuencias después difíciles de enfermedades crónicas que resultan en el cuerpo y tal vez eso es un fracaso, entonces, que tengamos eso también en mente que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios y debemos de cuidarlo, por lo tanto, también debemos reposar, descansar, no tirarnos a matarnos en el trabajo por tal de tener más remuneración, porque el trabajo también es remunerado, y hay que reconocer también que el trabajo es obligatorio para todos, porque es necesario para la vida, si la Biblia dice que si no trabajamos, pues que tampoco vamos a comer, eso no es juego ni es broma, es una realidad, porque hay muchas personas que del todo, como decían ustedes, negligentes, que no quieren hacer nada y quieren estar comiendo de otras formas ilegales, otras formas que no, como vivir en pecado, pues robando, como dijo ella, y pasando el tiempo así, entonces, ojalá que nosotros, los hijos de Dios y los que nos están escuchando ahí en sus casas viéndonos que tengamos eso en mente de también enseñar a los que tenemos nosotros ahí en nuestros hogares, a nuestros semejantes, a hacer el trabajo digno, porque así vamos a superar, vamos a llegar a hacer algo para la familia, la sociedad y para también nuestro departamento o nuestra nación, el trabajo dignifica a las personas, el trabajo ayuda al desarrollo, al desarrollo de la persona, en la familia, en la sociedad y eso es una bendición, muchas personas dicen, yo ya no quiero trabajar, estoy cansado y es una renegadera desde que prácticamente se levanta la persona y va de renegada y volver a lo mismo y esto es una rutina y yo ya estoy cansada, el caso es que eso vienen a ser unos sermones que se puede convertir hasta en un pleito y eso a Dios no le agrada, recordemos que Dios nos mandó ya para que trabajáramos por causa del pecado y la desobediencia y gracias a Dios nos ha dado manos, pies, todo para poder realizar el trabajo, hay otros, hay otros que tienen capacidades especiales y nos ganan en el trabajo y nosotros muchas veces tantos años y va de estar renegando y va de estar hablando del trabajo y ya no quiero trabajar de lo que trabaja entonces eso no agrada a Dios démosle gracias a Dios porque muchas veces deseamos el trabajo lo deseamos y tal vez no lo encontramos que bueno verdad imagínese que uno del trabajo del trabajo uno pues resuelve un montón de cosas el que trabaja recibiendo un sueldo pues en la familia en el hogar ese trabajo remunerado es para resolver las necesidades del hogar y cuantas cosas verdad y la hermana dijo algo muy especial que dice que dignifica la familia los pueblos las ciudades a través del trabajo de una u otra manera verdad y que bueno que cuando valoramos verdad y de repente también hay personas que trabajan sin recibir un sueldo y hay que valorarlas que trabajan en la obra del señor sin recibir un sueldo y todo el que trabaja dice su palabra que tiene que tener es digno de su salario de su salario y yo admiro verdad pues podemos ver no nos vayamos muy largo aquí tenemos tenemos personas hermanos en el canal que trabajan sin un sueldo y es una bendición de Dios para sus vidas y yo creo que a ustedes les bendice y a mi me bendice vean con que amor hacen ese trabajo con que amor verdad y es allí donde nosotros debemos valorar y darle gracias a Dios cuando hay gente disponible para hacerlo verdad y y los que pues trabajamos recibiendo un sueldo pues con más alegría uno darle gracias a Dios verdad porque tenemos ese ese sueldo del cual pues suplimos nuestras necesidades y y claro el trabajo Dios lo estableció y se ha venido como dijo la hermana desde la creación desde que Adán desobedeció y lo mandó al campo a trabajar entonces de ahí nosotros pues venimos arrastrando prácticamente lo que lo que Dios le ordenó a Adán y a Eva que se fueran a trabajar y vino el pecado y todo eso pues nosotros lo venimos lo hemos percibido verdad lo hemos alcanzado pero esto no quiere decir que uno se va a quedar allí porque la palabra nos enseña verdad cómo debemos hacer el trabajo y para qué y especialmente cuando trabajamos en la obra del Señor que bueno cuando en su palabra Él nos indica claramente verdad en 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 el en el versículo de en el de aquí en un versículo de de Salonicenses dice os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os procede proceden en el Señor imagínese que los que trabajan en la obra del Señor verdad nosotros también debemos de reconocer todo eso el trabajo que hacen que el trabajo es 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 algo que todo mundo debemos realizar y valorarlo de una u otra manera porque hay un pasaje que dice que el que no trabaje pues que no coma y que hay de aquellos como dijo la hermana Chayo que se ponen a pedir y están sanitos y ahí están pidiendo pero para ellos eso es trabajo eso es trabajo y fíjense y fíjense que yo creo que si nosotros colaboramos con esas personas yo creo que pecamos yo pienso hermanas porque yo así siento cuando miro a esas personas sanitas y de repente uno a mi me ha tocado y les he ofrecido un trabajito por ahí y me han dicho yo no ando buscando trabajo si ando pidiendo dice que pena verdad otros que dicen no este es mi trabajo andar pidiendo gracias pero bueno entonces considero que para continuar verdad hablando sobre este importante tema debemos de irnos a una pausa verdad hay que dar lugar a nuestros televidentes que vayan a tomar un poco de agua o algo verdad pero que siempre estén con nosotros verdad muy pendientes entonces nos vamos a ir a esa pausa musical y luego vamos a regresar con ustedes hablando verdad acerca de la importancia del trabajo verdad y que el trabajo es una bendición así es el tema importante y consideremos que es una bendición para todos cualquiera que sea si amén así es te ha tocado tantas vidas y quiero cantarlo pero quiero que lo cantes tú conmigo si te sientes oprimido que no puedes alabar a Dios y te sientes opresionado por las hueses de Satanás si te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor gloria a Dios porque en medio de tus problemas gloria a Dios porque en Cristo va a ir por él gloria a Dios si te sientes ser atado es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alaban o escucha iglesia el diablo es un mentiroso y él quiere hacernos creer que somos nadie cuando el bien sabe que somos hijos de un gran rey levanta ya tus manos conmigo iglesia porque la victoria nuestra es gloria a Dios el diablo está vencido y la obra hecha está gloria a Dios porque en medio de tus problemas gloria a Dios porque en Cristo hay poder gloria a Dios gloria a Dios si te sientes ser atado es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alaban gloria a Dios gloria a Dios porque en medio porque en medio de tus problemas gloria a Dios 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 si te sientes ser atado gloria a Dios es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alaban cuando le alaban cuando le alaban cuando le alaban cuando glorificas al Señor alaban y gracia pues damos gracias a Dios porque Él hasta aquí nos ha ayudado y gracias a Dios por el trabajo verdad que Dios nos da diariamente la Biblia habla bastante acerca del trabajo también ahí en Salmos 128 2 nos dice cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien es una promesa y esa la recibimos en el nombre de Jesús porque que bonito cuando nosotros trabajamos y nos sentimos tranquilos felices con paz porque hemos recibido nuestro sueldo o el pago de nuestro trabajo y con Él vamos a comprar para comer y que bueno es comer tranquilamente en paz porque decimos estamos comiendo el fruto de nuestras manos de nuestro trabajo que Dios que Dios nos ha permitido y dice la Biblia bienaventurado serás feliz serás porque y te irá bien porque estás haciendo las cosas honestamente el trabajo honrado que bueno y también hay otro versículo que dice en 2 Timoteo 2 6 el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero eso también es un mandato si queremos comer del fruto de un árbol tenemos que trabajar primero sembrando ese árbol y esperar y de ese árbol nosotros vamos a comer honradamente libremente y vamos a ser felices y bienaventurados así es que que bueno es eso verdad reconocer que la palabra de Dios nos da las pautas para que nosotros seamos empleados trabajadores dignos de ganar nuestro salario en cualquier trabajo digno aún en la iglesia nosotros también debemos de trabajar y tenemos ahí también dice que seremos dignos de nuestro salario y con libertad tranquilos y también para compartir con otros que no tienen gracias a Dios por esa palabra verdad que el Señor nos da y el consejo que también necesitamos todos ustedes también que están allí les pedimos que traten de atesorar esta palabra en su corazón para que todos juntos trabajemos honestamente hay un versículo en Hechos 20 31 que dice en todo eso he enseñado que trabajando así se debe ayudar a las necesidades y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir si nosotros trabajamos nos proponemos a trabajar en vez de que nos den vamos a dar de lo que nosotros hacemos de lo que nosotros trabajamos y seremos bienaventurados y su palabra nos demanda en varios versículos verdad que debemos trabajar y y debemos ser agradecidos con nuestro Dios porque sin Él nada podemos hacer dice su palabra y si Él nos ha permitido o nos permite realizar cualquier actividad de trabajo pues debemos compartir y Él pues ve todo eso y nos bendice gloria a Dios verdad cuando nosotros reconocemos verdad que no nos vamos a quedar con eso que Dios nos ha dado sino que compartir y ser agradecido y Él pues nos da las pautas como dijo la hermana que vamos a hacer y y hay muchas formas de realizar un trabajo hermana si si nosotros queremos vaya vivimos en la casa necesitamos recursos económicos pues yo creo que somos capaces de hacer cualquier cosa hermana para poder adquirir verdad hay hay hermanas que tienen vocación para hacer manualidades y una serie de 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 actividades verdad que que Dios les ha dado para para poder ponerlas en en servicio para ponerlas por obra si y y poderlo realizar verdad honestamente y eso es bendición de Dios cuando lo hacemos así lo que pasa que pues vemos verdad que no hay muchas fuentes de trabajo eso comentábamos verdad pero no debe ser excusa para no realizar algún tipo de trabajo nosotros verdad dice usted hay diferentes formas y maneras de hacerlo pues con manualidades en nuestras casas algo podemos hacer si tiene una refrigeradora pues vende vasitos chocobananos algo verdad algo puede generarle un pequeño ingreso no la gran cantidad pero por lo menos para una ayuda una ayuda económica verdad algo que le va a sostener verdad y también venta de alguna comidita verdad que pueda elaborar un día a la semana o dos veces a la semana podría ser una venta de comida y eso eso genera ingreso verdad hay muchas formas entonces no debemos de decir no y yo en cómo voy a trabajar si no encuentro si yo ando buscando y buscando pero rogando a Dios no encontrar dicen algunos una vez le decía yo a un señor es que yo no puedo encontrar trabajo yo no tengo trabajo pero muchachos les decía andarse en ese en ese carro en esa página de ese carro llenarla de mínimo verdes o naranjas y te vas a una esquina a vender eso es trabajo ya tienes tu dinerito así es así es que hay muchas maneras lo que pasa verdad que son excusas que muchas personas verdad ponen para no poner en práctica o no trabajar simplemente se han acomodado y dicen así estamos bien pero la palabra de Dios nos manda verdad que nosotros debemos de trabajar y lo que agrada a él sobre todo es que hagamos un trabajo digno y vamos a compartir un último pasaje para ir concluyendo y es en primera tesalonicenses 4 11 y 12 nos dice y que procuréis tener tranquilidad y ocuparnos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada la misma palabra de Dios demanda verdad que no vamos a tener necesidad de nada si nosotros trabajamos honradamente siendo ejemplo a los demás y entonces que significa también que nosotros debemos de buscar pues un trabajo honesto donde el dinero que recibimos sea fruto de nuestro propio esfuerzo que no sea nada fácil verdad a esas jovencitas que a veces dicen que trabajar en lugares verdad que no son indicados donde hay muchos hombres que van ahí más que todo porque dicen ese es un negocio tocar a alguien una muchacha entonces no ese no es un trabajo que agrada a Dios verdad decente debemos de trabajar pues honradamente como agrade a Dios hay muchas formas lo decíamos verdad las jóvenes pueden perfectamente elaborar manualidades o practicar algún oficio donde en su casa verdad si no hay ella puede en costura que eso se ha ido perdiendo si usted ha visto verdad usted ya no encuentra ni quien le ponga un sí pero a un pantalón porque ya no no le toman importancia pero si es importante saber esos pequeños oficios y que aprendamos a hacerlo verdad entonces eso debemos de nosotros hacer entonces nosotros más que todo estamos enfatizando en este tema verdad y decir que el trabajo es una bendición y que lo consideren todos y todas verdad que las personas que nos ven amigos hermanos en la palabra de Dios verdad y amigos que nos ven nosotros debemos de trabajar verdad debemos de ejercer esta actividad porque Dios lo manda así no estar ahí solo sentados esperando porque hay muchos también que pasa están recibiendo una remesa y no la ponen solo consumiendo y consumiendo y nada de producir entonces todo eso trae al país que trae pobreza porque si usted ve en muchas aldeas ya los solares no los ocupan ni para sembrar un palito de algo de chile de chile tomate algo frutal culantro todo eso lo vienen a comprar la frutera entonces miren como vamos a prosperar es necesario siempre vamos a padecer necesidades porque no estamos trabajando ejerciendo verdad lo que Dios nos manda verdad si recibimos esa remesa que debemos de hacer no consumirla al todo sino que dejar cierta cantidad para un trabajito poner un negocio en la casa y no estar esperanzado hoy en día se está dando este fenómeno de que en Estados Unidos no hay mucho trabajo ya y entonces los familiares tristes porque ya no recibimos nada es que no tienen trabajo allá bueno no tienen trabajo pero usted si tiene aquí como verdad como hacer algo en su casa en los solares ya utilizarlos solo tiran otras cosas que yo no quiero ni mencionar lo verdad ya ustedes saben pero les motivamos a que busquemos la forma de cómo hacer producir verdad no solamente estar consumiendo y consumiendo sino que sembremos bueno yo lastimosamente donde yo vivo no hay un espacio indicado a nosotros nos gustaría pues tener donde ir a arrancar un chilito un tomatito culantro no andar comprando ya todo eso verdad nos ayuda verdad a generar pues a algunos a sufragar perdón algunos gastos y no comprarlo todo entonces debemos de buscar esa forma verdad de trabajar no solamente estar así que recibimos y lo gastamos todo y no pensamos y la red desocupada solo con algunas cositas ahí no venden pero ni hielo algunas personas y eso se vende en las aldeas se da mucho y aquí también aquí se da verdad que a veces por descuido ya a mí me ha pasado voy a comprar hielo y pudiendo tener hielo entonces pero si he aprendido verdad y digo yo no no debemos de confiarnos y estar así esperanzados que porque lo vendan aquí en la esquina no puedo hacerlo claro que puedo hacerlo verdad y así no comprar entonces eso verdad ahí queremos motivarles a que todos debemos de ejercer verdad este trabajo y hacerlo pues honradamente como Dios demanda verdad nada lo conseguiremos tan fácil en esta vida todo requiere esfuerzo y sacrificio no nos va a costar de la noche a la mañana esto verdad pero debemos de continuar y esforzándonos cada día para que nosotros logremos verdad lo que nos proponemos verdad si a veces también es que la negligencia o la pereza nos está dominando y y eso sucede por por solo estar haraganeando no hay manera como poder realizar actividades que generen algún centavo que tanto que ayuda verdad en en especialmente en la cocina que tanto se necesita y y yo creo que debemos de de agarrar el consejo ponerlo en práctica porque es necesario que todos y todas hagamos pues algo para poder generar dinero ella habló de de la costura hay personas que tienen tanta habilidad para hacer unas mantitas que bordan bonito que hacen de con tejidos y algo precioso y eso es eso se vende yo he visto muchas personas que que realizan adornos para para poner en la en el pelo y y tantas cosas y eso eso se vende el que es la habilidad de la persona Dios nos dio habilidades diferentes habilidades a las personas y hay otras que aprenden oficios como la belleza yo miro hacen unos peinados bonitos y y eso eso hay que ponerlo en práctica para poder tener algo verdad de dinero y Dios nos ha dado habilidades pongámoslas en práctica y y hagamos también el caso de eso de de hacer el trabajo honesto el trabajo honesto no vayamos a hacer cosas que que a Dios no le agradan para que salgamos de esta crisis que estamos viviendo de solo vivir huyendo con el miedo de que nos nos van a quitar aquí nos van a asaltar acá porque porque así vivimos esa es la situación en que estamos entonces trabajemos trabajemos eso es digno el trabajo es digno y es una bendición de Dios gracias a Dios por los que estamos haciendo el trabajo con agrado y a Dios le gusta eso así es que eso es bueno yo creo que ya el tiempo ha concluido y gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de estar hablando acerca del trabajo que es una bendición y siempre queremos recordarle a nuestros hermanos en todo lugar que nos ven ahí afuera de la ciudad y aquí también en la ciudad que si ellos desean ofrendar estamos animándoles necesitamos la ofrenda para que continuemos llevando palabra de bendición hasta ustedes ahí a sus hogares y ojalá que cualquier cantidad que ustedes sea enviar aquí a canal 58 es bien recibida y Dios nos ha bendecido tanto ya y por esas bendiciones que hemos recibido démosle al Señor algo para que la obra del Señor siga adelante y no esté estancada porque a veces no podemos ir nosotros todos los días a dar el mensaje pero por este medio se está siempre la programación para para dar el mensaje del Señor que tanto se necesita a las almas que todavía no le conocen bueno gracias a Dios hemos concluido y esperamos que el Señor nos dé otra oportunidad para continuar llevándoles hasta sus hogares la palabra de bendición muchas gracias y que Dios les bendiga gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video